como están amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo tocar la introducción de la canción mi pariente somos de los tigres del norte en el teclado muy bien para tocar esta introducción lo primero que debemos hacer es colocar nuestro teclado en el modo acordeón y empezamos en la nota de re vamos a hacer parte por parte de una manera muy lenta y ¡Gracias! Continuamos con la siguiente parte ¡Gracias! 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 Y ya terminamos con esta parte O sea, el final vendría siendo algo así ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Aquí más o menos les trate de explicar Cómo se toca la introducción Del tema ni parientes somos De los Tigres del Norte De una manera muy sencilla para que se la aprendan Si les gustó Este vídeo dale me gusta suscríbete y compártelo muchas gracias